La figura de la prisión preventiva oficiosa ha limitado la capacidad de argumentación jurídica del Ministerio Público. Esto lo aseguró Gilberto Nava, secretario auxiliar de acuerdos de la Suprema Corte. La carga de la prueba, entendido como quién tiene que demostrar cierto hecho, no se la ponemos al Ministerio Público, es al revés. El juez la va a poner al menos que el Ministerio Público le diga que no la quiere. Al participar en el programa, ya lo dijo la Corte, lamentó que los ministerios públicos no recurran a la facultad que les da el Código Nacional de Procedimientos Penales de solicitar al juez que no imponga la prisión preventiva oficiosa. Eunice Delgadillo, secretaria auxiliar de acuerdos de la Suprema Corte, subrayó el reto interpretativo respecto de esta medida. El 167 tal vez no está apegado a lo que ha dicho la Corte Interamericana, pero sí está apegado al artículo 19 constitucional y entonces esto sí genera un caos. Cabe destacar que la Corte Interamericana está por resolver el caso Tsompaxtletekpile contra México, en el que se pronunciaría sobre el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Poder Informativo, Mario López Peña. ¡Gracias!